... Bienvenidos a un nuevo episodio... Bienvenidos a la era de la innovación. A partir del programa de hoy ya no nos vamos a sentir tan desorientados. Desde el cielo hay quien trabaja para ponernos la vida más fácil aquí abajo... ...y aquí abajo hay quien se esfuerza en innovar para facilitarnos todo en cualquier parte. España es uno de los países más innovadores en el mundo de la cartografía. Sus aplicaciones ya no se reducen únicamente a los mapas tradicionales. Toda la información que se utiliza en los navegadores de los coches, en los planos catastrales... ...y en la definición del trazado de una carretera o de una línea telefónica... ...proviene de algo tan sencillo como una fotografía aérea. Mediante el uso de una cámara digital integrada en el avión... ...se pueden llegar a tomar más de 2.000 fotografías... ...que se almacenan en los discos duros extraíbles. Esto ahorra los procesos de revelado y escaneado de negativo tradicional. Para ello, técnicos especializados realizan mediante unos programas... ...una planificación de la zona sobre la que se va a realizar el proyecto... ...incluyendo la zona por la que el avión realizará las pasadas y las tomas fotográficas... ...y utilizando para ello una serie de GPS que van montados tanto en el avión... ...como unos técnicos que estarán en tierra para asegurar la precisión... ...de los datos que se vayan obteniendo. Las imágenes se tratan en posteriores fases del proceso... ...trasladando la referencia de los puntos geométricos de la foto... ...a la imagen virtual y al gráfico. Pero las aplicaciones de esta innovación van más allá... ...también son útiles para controlar los procesos de erosión... ...el nivel del agua en los pantanos... ...así como para ayudar en situaciones de alerta como un incendio. El uso de este tipo de productos permite tanto prevenir esos incendios... ...como ver por qué zona puede acceder un servicio de emergencia... ...en el caso de que se haya producido una catástrofe. Aunque si de innovaciones se trata... ...no podemos obviar una de las últimas técnicas aplicadas... ...el sistema láser de medición a distancia... ...también conocido como sensor LIDAR. Consiste en un láser que va montado en el avión... ...y que va barriendo toda la zona por la que el avión se desplaza. Con LIDAR se pueden obtener modelos digitales del terreno... ...de alta precisión, estamos hablando de hasta 15 centímetros en la zeta. La información que se registra permite distinguir objetos... ...a distintas alturas para diferenciar entre elementos de construcción... ...vegetación y terreno. Quizá el mundo funcionaría diferente visto desde arriba... ...pero por lo pronto, mejoremoslo desde abajo entre todos... ...y innovemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!